¿Cómo se llama tu libro? Las logias mazónicas de fines del siglo XVIII, vamos a decir, principios del XIX, y luego hago todo el recorrido histórico de cómo nació el PRI en XXIX, su transformación en XXXVIII, su transformación en XXXVIII, y que si tú lo ves, cada uno de los nombres y de los lemas del partido respondían a momentos muy especiales. Es pregunta con maña la que hice, y te lo confieso. Mucha gente dice que Morena hoy es el cuarto o la cuarta etapa del PRI. ¿Tú sabes de esto? Sí, señor. ¿Qué me dices? Bueno, en primer lugar, estamos viendo, precisamente el PRI tuvo una formación, y fundamentalmente el PRI formado con Cárdenas, que es un partido de masas ahí, se sectoriza, se corporativiza prácticamente la participación política, y en alguna medida sí hay cierto parecido, porque la posición de Andrés Manuel es una posición prácticamente que el poder que él representa es prácticamente un poder que subordina, tanto al legislativo lo tiene prácticamente de rodillas, yo como he dicho, los legisladores de Morena son súbditos del presidente, y por lo tanto son empleados del presidente, y no se diga el gabinete, tiene un gabinete prácticamente al que no escucha, con el que no reflexiona, y prácticamente si hay gente con cierta capacidad, pues debería escucharlas, ¿no?, para tomar decisiones con posiciones un poquito más equilibradas, más armónicas, ¿no?, porque al final de la jornada nadie tenemos la verdad absoluta, la verdad es de todos, y por lo tanto es bueno consultar a los que saben para tomar decisiones. Está mucha gente emparentando, yo lo he hecho, y no estoy seguro si sea correcto o no, te lo pregunto. Estamos emparentando al gobierno y al partido Morena, al gobierno de López Obrador y al partido Morena, con los tiempos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, en sus diferentes características. Sí, porque aquí estamos viendo lo siguiente, Andrés Manuel es un presidente con tintes populistas, y si nosotros lo vemos prácticamente, uno de los populismos importantes en los gobiernos periodistas fue el de 70 a 82, con Luis Echeverría y luego lo refuerza López Portillo, porque habíamos terminado con el programa aquel del desarrollo estabilizador, un plan de gobierno muy importante que había dado resultados económicos interesantes, pero también se decía cuando llega la etapa de los 70, llega Echeverría, implanté el desarrollo compartido, había dicho, bueno, se produce, se incrementa el Producto Interno Bruto, crece la economía del país, pero también tenemos que darle un sentido distributivo a la producción, entonces él comienza a tener un estado omnicomprensivo, que comienza a distribuir a diestra y siniestra, y bueno, un estado que es muy despilfarrador al final de la jornada, si no tiene un soporte económico importante, en cualquier momento puede entrar en crisis, y eso lo vimos prácticamente con las deudas públicas que comenzó a crecer con Echeverría, se agudiza de manera importante con López Portillo, y que se petroliza, y luego el petróleo viene el problema, todo este tipo de cosas, y bueno, hacemos una economía muy monoproductiva, nos cierran la puerta por ahí, nos vamos a la bancarrota prácticamente. Dime una cosa, Carlos Díaz de León, ¿cómo marcar una diferencia entre el PRI actual, el de hoy, el de Alejandro Moreno, que aspira a revitalizar este partido, y el PRI viejo, que significa el propio López Obrador, o como alguien dice, el auto, que es el PRI, tiene su espejo retrovisor, que es morena? Mira, yo, algo interesante que sería una sugerencia a Alejandro Moreno, yo considero muy importante que las mañaneras, que a bote pronto, se dicen muchas ocurrencias, se dicen muchas cosas sin sustento, sólido, en primer lugar, yo siento que sería interesante poner una contramayanera con un gabinete sombra, es decir, poner a expertos que existen en el PRI que vayan tocando cada uno de los temas, y después de que termine el presidente, su mañanera, que entre con una contramayanera, Alejandro Moreno, pero de manera muy seria, muy argumentada, para no entrar... No ser un chiste. No ser un chiste, exactamente, que sea un presidente de partido popular, que es muy importante, no populista, el límite entre lo popular y populista es muy delgado, entonces tiene que ser un presidente de partido serio, popular, accesible, creíble, y que sea muy cercano a la gente, que la gente lo vea muy en corto, que haga política, prácticamente, como decía también Reyes Heroles, que es uno de mis íconos ideológicos del país, hay que hacer política en la casa, hay que hacer política en la escuela, hay que hacer política en el parque, hay que hacer política en el trabajo, política que es para mí, dialogar, reflexionar, negociar, y decidir y ejecutar cosas, eso es política, es platicar. ¿Qué va a hacer Alejandro Moreno, con el tamaño de oposición que es, frente a otras oposiciones pequeñitas, se ve la posibilidad de alianzas generales, como ya se ha planteado? Yo considero que debe de hacerlas, yo considero que es muy importante, que para la elección que viene del 2021, toda la oposición debería de tomar una decisión generosa, para unificarse de manera generosa, y en diferente, en los 300 distritos, por decir algo, el PAN tiene mayores posibilidades, en estos todos y con el candidato del PAN, en este otro distrito tiene el PRI posibilidades, todos y con el candidato del PRI, en este otro, el PRD, por decirlo, que va a cambiar a futuro 21, en este otro movimiento ciudadano, todos por ahí, con el propósito de ganar la mayoría en Cámara de Diputados, y desde ahí, cerrarle el paso a las decisiones de carácter populista, en el sentido de que si la economía nuestra no crece, prácticamente todos los gobiernos de carácter populista, si no hay crecimiento económico, truenan, y hay una confusión muy importante, el presidente dice que a él le interesa el desarrollo, no el crecimiento, pero si tú no tienes crecimiento, nunca vas a encontrar el desarrollo, tenemos que generar riqueza, producir bienes y servicios, y después distribuirlos, y si estás distribuyendo lo que te daron, mañana se te va a acabar, y cuando se te acabe, pues la locura. Sí, a ver, dime, mencionaste una palabra que me parece clave, la generosidad. Sí. Generosidad, por ejemplo, en el tiempo de Berto Castillo, en 97, por ahí, así que retira su candidatura y deja pasar a Cuauhtémoc Cárdenas, y aquello se convierte en todo un fenómeno. Bueno, la pregunta concreta, ¿hay en los políticos mexicanos y en los partidos de oposición este concepto en su expresión más política que conozcas? Siento a la clase política mexicana poco generosa, muy pocos generosos hay en los partidos, porque desgraciadamente en los últimos tiempos la famosa partidocracia agarraron la política como un negocio, y entonces no lo vieron como una gran oportunidad de tener un cargo para servirle al país. Entonces se fueron por ahí, y lo digo de manera muy rápida, por ejemplo, en el PRI, antes del 88, no había la posibilidad de que empresarios participaran en política. Después de esa línea se aparece el IPE, Instituto Político Empresarial, entonces se incorporan muchos empresarios a la actividad política. Antes se habían incorporado en el PAN. Ahí va, porque en el 82 con la nacionalización de la banca, Maquio Cloutier, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los empresarios dijeron, necesitamos un instrumento político para buscar posiciones de carácter de representación popular, entonces el PAN de ahí agarró la cantera del sector empresarial para sacar candidatos a cargos de elección popular, gobernadores, el mismo Maquio venía del sector empresarial, el mismo Fox venía del sector empresarial, gobernadores, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, comenzaron a incorporarse al PAN y salieron candidaturas. Posteriormente, también el mismo PRD agarró empresarios y otros partidos. ¿Por qué? Porque la política se comenzó a ver como un negocio, entonces muchos de ellos, por ejemplo, una cosa es saber de política y otra cosa es saber hacer política. Los empresarios pueden saber de política, pero necesitan tener el oficio de saber hacer política. Por ejemplo, ahorita vemos a Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es un dirigente empresarial que me gusta el estilo de Gustavo, pero Gustavo necesita rodearse de gente que sepa hacer política, no que sepa de política, y hacer política dentro del sistema de partidos y haciendo una complementación de un equipo en este sentido, se pueden hacer cosas importantes. Volviendo a tu pregunta, la generosidad prácticamente la veo muy escasa. Hay ahorita una posición en el futuro 21 que quieren ser generosos, pero es una generosidad producto de la realidad. En primer lugar, ¿cuál es la cosa? Obligado. Obligado. El PRD, si no hace alianzas en 2021, se le acabó el registro. Y tener registro es un gran activo político muy importante, porque te caen recursos. Y sin recursos nadie se mueve. Entonces, y la otra cosa, los partidos que quieren aspirar, los agrupados que quieren aspirar a ser partidos, prácticamente no tienen ni dinero, no tienen ni organizaciones, y tienen poco liderazgo. Entonces, no es fácil construir un partido. Gracias.